Buenas noches, Fernando. Noviembre es el mes de los presupuestos y esta semana que camina hacia su final lo confirma. Pedro Sánchez sacará adelante sus cuentas generales del Estado para 2023 gracias al apoyo de sus socios parlamentarios y Juanma Moreno hará lo mismo en Andalucía gracias a su mayoría absoluta que le ha permitido rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de izquierda. Vox no presentó enmienda a la totalidad y es más sumó sus votos a los del PP para desestimar las planteadas. Aquí huele a estrategia política con las municipales y las generales. En el horizonte es una especie, diría yo, de ni contigo ni sin ti nos peleamos pero manteniendo los puentes por si para gobernar ayuntamientos o el gobierno central nos necesitamos mutuamente, algo que evidentemente es legítimo. Siguiendo con la cosa pública hemos tenido una sorpresa agradable por lo extraordinario y lo poco habitual. Me estoy refiriendo a la renuncia de José María González Quichy a la alcaldía de Cádiz, mejor dicho, no se presentará a la reelección y cumple así su promesa de no estar más de ocho años en el cargo, un compromiso que incluso llegó a firmar ante notario. Que sean bienvenidos estos gestos y rechazados los insultos en sede parlamentaria como los ocurridos en el Congreso contra la ministra de Igualdad Irene Montero, aunque ésta se haya equivocado en un tema tan delicado como legislar sobre la violencia machista. Mañana es 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esa lacra a la que las administraciones no acaban de dar solución y pasan los años, pasan las víctimas, las que han denunciado y las que no, pasan los actos conmemorativos, los discursos, las lágrimas, los llantos y lamentablemente crece la impotencia. La semana concluirá con la convocatoria de Marea Blanca a favor de la sanidad pública en todas y cada una de las capitales de provincia de Andalucía. Ahí se verá el nivel de contestación que en este tema tiene o no el Ejecutivo andaluz. Después de lo ocurrido en Marís, será un termómetro sobre si se mantiene el aplastante y mayoritario apoyo que el gobierno de Juanma Moreno ya demostró en las últimas elecciones autonómicas. Por último, estamos de celebración. El Parlamento andaluz cumple 40 años y eso hay que festejarlo. Se constituyó en junio de 1982 en los Reales Alcázares el mismo sitio en el que se celebrará el lunes un acto conmemorativo para celebrar lo que nos dio el Estatuto de Autonomía, una institución legisladora. Así pues, buenas noches, feliz semana y feliz cumpleaños.